La radio es muchas cosas. La radio es también imagen, es escritura y por supuesto queremos subrayar es corporalidad. La radio misma es un cuerpo en movimiento y permanente transformación. Debo agradecer públicamente que al ser Zacatecas el centro de esta observa bienal en el programa académico por primera vez fuera de la Ciudad de México, al Comité Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas que tomó también esta feta y este compromiso y esta responsabilidad de darle sustento a la Bienal Internacional de Radio Distribución y tienen ustedes en su dossier de prensa el nombre de los investigadores azotecanos, entre ellos la maestra María Materán, la doctora Diana Arauz, la doctora Laura Gemma Flores, el doctor Edgar Hurtado, el doctor Marco Antonio Flores Zavala, el doctor Luis Felipe Ramírez que nos ayudaron además del Consejo Consultivo Ciudadano del CISAR y la defensora de la audiencia a conformar este programa. Gracias por ver el video.